Y precisamente, fuerzas del Ministerio del Interior cumplen misiones riesgosas y en ellas salvan vidas en medio de la difícil situación de la provincia de Guantánamo tras el paso del huracán Oscar. Desde varias provincias hermanas, miembros de esta institución militar partiron en solidaridad hacia la tierra del Guaso. Los detalles en el siguiente reporte. En medio del peligro, fuerzas del Ministerio del Interior junto al pueblo salvan una familia en el municipio de San Antonio del Sur, en la provincia de Guantánamo. El riesgo está latente luego del paso del huracán Oscar, pero se cumple con la misión de salvaguardar las vidas humanas en una situación tan difícil. Desde varias provincias nos llegan imágenes de la ayuda solidaria que parte hacia Guantánamo. Fuerzas del Ministerio del Interior salen en caravana. En el caso de la capital, una brigada fue abanderada en la jornada de este jueves con miembros de la Brigada Especial Nacional, fuerzas de destino especial del destacamento naval de tropas guardafronteras y la Policía Nacional Revolucionaria. Nosotros vamos a estar ahí y vamos a ayudar en todo lo que sea necesario. Y vamos a estar el tiempo que sea necesario también. Vamos a apoyar a otras personas, a niños, ancianos, a todo el pueblo en general. O sea, lo que sea necesario, lo que nos haga falta, lo que tengamos que ayudar al pueblo guantánamero, aquí está nuestro corazón de los compañeros del Ministerio del Interior. Herencia de nuestro ejército bambí, una herencia de nuestro ejército rebelde, una herencia que nos dejó bien clara el comandante en jefe que nos legó, es su legado histórico. ¡Glorizar a los niños y a las mujeres! ¡Glorizar a los niños y a las mujeres! ¡Glorizar a los niños y a las mujeres arrasados por el agua, sus mujeres y hombres se multiplican hasta tanto sea necesario! Raidel Rafoso Martínez de Pinillo y Manuel Alejandro Reyes para el Canal Cubano de Noticias.